Jamás he visto en política episodios de este calibre que no se sustancien después con una dimisión o un cese de alguien, porque aquí ha habido tres desautorizaciones sucesivas. Y no voy a negar mi absoluto descontento con esta persona en la forma de proceder, o en la forma que ha procedido por lo menos hasta ahora. Y también quiero poner de manifiesto, y estoy respondiendo a buena parte de sus preguntas, que es un asunto que se está tratando ya en el seno de mi partido político.